En Barrabás, un bolche que está ubicado en Saguaron 12, 34, esquina Soriano. Amplificación, iluminación, 17, y el teléfono es el 418425. Y por reservas tienen que llamar al 781418. El viernes 28 de abril, este viernes, a las 23 y 30 horas, se presenta Rafael Cienra y Privesque. Un saludo para toda la gente de la noche. Bueno, para... Se pasa riendo, ¿viste? Con el sapo, ¿viste? Porque los 2.500 pesos no son extra. Medias son y bici, pero no lo puedo decir porque no pautan nuestro programa. La ropa es de Madonna, que está en Galería Florida Local 34. Y estoy peinada en Zampú Peinado, como siempre, que está en Colonia y Roxlo. Bueno, ahora, ¿qué hice? Supongo que hará lo mismo, ¿no? No sé, me suena a E.T., la película. E.T. Claro, vos te sientes porque seguís trabajando, que vivo, ¿no? Hola, sí, soy yo, sí. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera. Bueno, gracias. Me contrataron de nuevo. Una chica divina y dos hombres. Ay, no empieces con las indirectas. Si no te gusta cómo conduzco, no sé, háblalo con la producción. ¿Era necesaria hacer toda esta payasada? Ya te dije que es en memoria de un amigo. Sí, pero había necesidad de hacer todo este circo. ¿Circo, dijiste? ¡Qué sentido del humor! Ya venimos, ya se mueve. Una suegra. Mucho peor que una suegra. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Perdiste. El cartero reparte las cartas. Y que las tira es el tarotista. ¿Y a vos? No vas a poder ver el puesto número 10. Está así porque en este espacio el guionista no le puso letra. Y como le gusta hablar hasta por los codos, se siente impotente. Se da cuenta qué importante es tener un guionista a mano. Y no solo para conducir, ¿eh? No. Para todo lo que se te ocurra. Mira. Te puedo creer, pero no te puedo creer. ¿Por qué no viste a nadie? Un ratito antes. ¿Qué te pasó? Mirá. ¿Te gusta? Sí. Esta no lo pienso dos veces. Vamos a la pausa, Coco, ¿te parece? Sí, sí, vamos. Y seguimos con mucho más del sentido del humor. Si no me cambia. ¿Qué hace este hombre acá? Lo mandó producción. ¿Qué tiene de malo una fiesta solo de chicas? Nosotras sabemos divertirnos sanamente. Nosotras vamos a fiestas para pasar una noche inolvidable. Ustedes van y toman tanto que hasta se olvidan de la fiesta. Y lo que es peor de todo lo que hicieron. El piña sí que tiene liga, ¿eh? ¿Y vos? ¿Qué estás pensando? Que es una lástima que el traductor de pensamientos esté tan lejos. Seguramente lo mismo que nosotros, ¿eh? ¿Qué tenemos en el puesto número uno? No se vayan. Después de la pausa, acá en el sentido del humor, no se vayan. Llegamos al final de nuestro programa. Hasta la semana que viene. Chau, chau.